Hay un compromiso de pago que no se ha hecho, pero ya lo hablamos con el administrador que nos llamó, el administrador propulsar, Carlos Moreno, que bueno, ellos tomaron conocimiento y iban a ser efectivos mismos a la deuda. ¿Cuándo se comunicaron con el señor Carlos Moreno, señor Del? Ellos se comunicaron hoy con nosotros. Lo que pasa es que había que hacer un pago por la noche crema también. ¿Una deuda no solamente por el préstamo, sino también por el partido amistoso que jugaron con Laura? Una deuda por la noche crema. Nosotros conversamos solo telefónicamente, queramos enviarle un correo en estos días, pero me parece muy responsable de la parte de ellos al enterarse de una situación, de tratar de buscar una solución, de encontrar una solución, porque en definitiva somos instituciones. Nos tenemos que tratar con mucho respeto, porque representamos a instituciones deportivas. Y nosotros ahí estamos, pero las instituciones quedan. Entonces lo que hay que hacer va a ser siempre es el nombre de las instituciones, ¿verdad? Entonces creo que no va a haber problema, vamos a encontrarle una solución a este tema, que es un tema importante, porque es un tema de dinero, siempre los temas de dinero son importantes, porque no son nuestros, son de las instituciones, pero cuando se habla claro y se busca solución a los temas, siempre se encuentran con los caminos, ¿no? Un amistoso ahí con universitario sería muy bueno, ¿no? Sí, sí, podríamos armarlo, como no sería bueno. Hay que trabajar mucho porque vamos a quedar todos con daños importantes en la economía de las instituciones, ¿no? Mucho tiempo parado, ya llevamos 40 días, pero póngale que esto se vaya un mes más, vamos a estar en 70, 80 días de inactividad, un poquito más. Entonces las instituciones van a sentir, ¿no? Porque acá seguimos pagando los sueldos, si bien los jugadores pueden hacer uso de un seguro, de un seguro de desempleo, pero las instituciones tenemos que seguir colaborando con la otra parte que no cubre el seguro por desempleo. Y al no tener recaudación ninguna, ingreso ninguna, tenemos que tratar de agudizar el ingenio. Pasamos muy bien cuando estuvimos ahí, universitario nos trató de forma espectacular, la verdad. Bueno, tuvimos un resultado positivo que no lo esperábamos porque nosotros recién éramos un equipo en formación, ¿verdad? Pero universitario desplegó en unos minutos un muy buen juego en ese momento. Y por suerte el jugador que fue cedido en préstamo ha tenido éxitos en redes redes, ha demostrado su valida de goleador, o sea que Cerro Largo en cuanto a eso ha quedado bien parado y universitario le ha servido mucho a este jugador, ¿no? Los goleadores principalmente depende de cuántos goles se hagan, ¿no? O sea, hay que ver cómo sigue la temporada de Jonathan. Que bueno, cuanto más goles hay, más posibilidades de ventas hay. Pero bueno, ya abrió un mercado el peruano, él se lo abrió a la fuerza de goles, de su trabajo profesional. Entonces ya tiene un mercado, que eso es bueno ir abriendo un mercado a los propios muchachos y también le da posibilidad a la institución mañana ofrecer a otros jugadores y que puedan ser de interés, ¿no? Vamos a ver, no nos queremos apurar, pero por suerte Jonathan ha andado muy bien ahí y nos deja muy bien representados.